Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin Xavi ha conocido a sus nuevos jugadores, la plantilla del Barcelona. Esta mañana ha bajado al vestuario acompañado por Jean Laporta y Juste y ha conocido a los jugadores y habló con ellos uno a uno. Y les ha transmitido lo que quiere de ellos, la filosofía Barça y el ADN de nuestro amado Barcelona. Ni más ni menos. Trabajo, seriedad y disciplina. Luego dirigió su primer entrenamiento como nuevo entrenador del Barcelona. Pero antes de todo eso pasó algo. Yo diría que algo grave. Xavi llamó a un peso pesado del Barcelona. Creo que por lo que costó se puede llamar un peso pesado perfectamente. Es el jugador, a día de hoy, más caro de la historia del Barcelona. Ha costado, su fichaje, 160 millones de euros. Me estoy refiriendo a Filip Coutinho. Xavi llamó a Coutinho y le dijo textualmente No me gusta cómo te estás comportando últimamente dentro y fuera del campo. Y si sigues así, en mi equipo no tienes sitio. Filip Coutinho le contestó de manera un poco chula Y le dijo, pues, yo soy profesional, mi carrera y tal, mi currículum. Y Xavi ya dijo, aquí hemos llegado. Xavi le contestó a Coutinho y le dijo textualmente Tú te vas de mi Barça. En enero ya puedes buscar nuevo equipo Que en mi Barça no tienes sitio. A mí, sinceramente, yo obviamente estoy con Xavi al 100%. Filip Coutinho, desde que llegó al Barcelona No ha demostrado absolutamente nada. Creo que ni dentro ni fuera del campo ha sido ejemplar. Y la más que probable salida de Coutinho en enero Pues para mí es más que justa. Porque Filip Coutinho, sobre todo con la actitud del otro día Con el careto que ha salido a calentar Pues yo creo que no puede seguir en ningún minuto nuestro Barça. Y con Xavi, Coutinho no tiene sitio en esta plantilla. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Xavi Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo